Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo dan sentencia al responsable del asesinato de mujer calcinada en el centro de la ciudad de Durango dieron casi 20 años de cárcel al homicida un joven de 29 años en operativo policíaco rescatan a indocumentados en la colonia 16 de septiembre de Durango un grupo considerable de extranjeros fueron localizados en casa de seguridad a través de un operativo realizado por la Sedena, Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal. El gobernador Esteban Villegas supervisó el arranque de construcción del macrotanque en el fraccionamiento Primavera en el municipio de Lerdo, una obra que beneficiará a más de 20.000 familias. El 26% de los duranguenses no pagan el agua. Son 42.000 usuarios que adeudan en el servicio en Durango. El tecnológico adeuda más de cinco meses que asciende entre 80 y 90 mil pesos, informó Rodolfo Corrujedo, director de Aguas del municipio. Sí detectamos que a muchos de ellos les falta atención, pero sí obviamente pues hay ya niños muy pequeños detectados. Niños sufren ausencia de atención de los padres. Alfredo Andrade, director del Museo Bebe Leche, reveló que a través de actividades lúdicas detectan a niños con falta de atención, incluso con problemas de ansiedad, desde los 4 a 12 años de edad. Se suscitaron dos accidentes automovilísticos de manera simultánea, uno en la carretera Durango-Mazatlán y otro en Boulevard Francisco Villa. El saldo, una persona fallecida. Sigue la inseguridad en el centro histórico de la capital. Un hombre fue detenido por herir con arma blanca a mujer policía, tras ser detenido por causar disturbios en la zona centro. Del bloque conservador que están, dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, 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 la bandera es de todos, hasta de los traidores. AMLO lanza mensaje previo a la marcha de la Marea Rosa. El mandatario nacional expresó que la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Xochitl Galvez le respondió. Pues él será el traidor a la patria porque el que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Gabino Restaurante presentó AMLO. AMLO. AMLO.